Ante el incremento de visitantes y peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Colonia Independencia, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey reforzó el operativo de limpieza en la zona y sus alrededores. Dos cuadrillas con 15 personas cada una de la Dirección Operativa Sur se concentran en el sector en dos turnos para realizar trabajos de pintura barrido, deshierbe y pepena. El secretario de Servicios Públicos, José Santos Valdés, supervisó las labores y exhortó a la población a tirar la basura en los cinco contenedores que fueron colocados alrededor del Templo Católico.